¿Dónde estabas cuando me moría del dolor por el engaño de Omar? ¿Echándote unos tacos con Chente? Tú fuiste la que se alejó de mí. ¿Y dónde estabas cuando me sentí desesperada y quise aventarme de un puente para terminar con todo? ¿Todo esto lo preparé con mucho amor? La entrega será en cuerpo y alma. Quiero estar contigo, mi amor. Pero llegan chantajes. Termina tu estúpida relación con el hermanado. O te juro que no me vuelves a ver en tu vida. Y ataques intensos. ¿Puedes explicar por qué estás tratando de besar a mi novio? ¿Tu novio? Y voy a utilizar las mismas palabras que tú me dijiste alguna vez. No te metas con mi hombre. Mi fortuna es amarte. Mañana a las 9. También disponible en la televisión. Una elandranca, losa de Monterrey. ¡Oh! Con sabor.